Busco un rincón lejano donde contigo muy solo estar Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós Con el cariño nuestro formar un templo para rezar Con el candor de un sueño vivir el uno para los dos Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz construiré un lugar para ti Con alma en la voz te diré mis quejas de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Lejos del mundo entero no habrán reproches ni habrá dolor Nuestra casita blanca, mi dante dicha siempre será Cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor Todo el jardín del cielo para nosotros florecerá Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz construiré un lugar para ti Con alma en la voz te diré mi canto de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Con alma en la voz te diré mi canto de amor Con alma en la voz te diré mi canto de amor Tendrás un altar, un altar divino de amor Gracias por ver el video